Oremos Señor, sé con nosotros en esta mañana Y te alabamos porque vamos a ver un pasaje más Sobre la resurrección Gracias Señor Gracias por ese día hermoso que cambió la historia Ayúdanos a hablar y a dar tu palabra a pesar de mí Señor En nombre de Jesús Amén La historia que se leyó Es una de las historias más hermosas de la resurrección Y aunque este no es domingo de resurrección Fue el domingo pasado y tuvieron un gran sermón Un sermón con inspiración y apologética Una gran combinación y alabamos a Dios por eso Y tuvieron una actividad hermosa Yo la vi por internet, estuve enfermo Pero gracias a Dios por todos ustedes que estuvieron aquí Creo que fueron ministrados en todo Pero el pasaje que yo, del cual yo quería predicar Aunque no lo di este día, lo voy a dar hoy Porque aunque no sea un día de resurrección Nosotros no creemos en tradiciones que nos aten Para poder estudiar la palabra Es como algo así como Carlos Wesley El hermano de Juan Wesley Era compositor de muchos himnos Y muchos de ellos himnos de navidad Que solo los cantan en navidad Pero jamás él tuvo esa intención Sus himnos que se cantan Algunos son de navidad Hoy en día Él los escribió para las campañas evangelísticas De su hermano Juan Juan Wesley Yo no creo que si él viviera hoy en día 200 años después Le gustaría que Le agradaría que sus himnos Solo los canten en diciembre Muchos de los himnos de él Porque él hablaba y cantaba mucho Sobre el nacimiento de Jesús Y de allí la transición a la salvación Cristo crucificado y la resurrección Eran escritores, poetas, tremendos Y por eso nosotros nos atamos Y vamos a estudiar o a recordar un pasaje Sobre esta mujer que era de la zona de Magdala Y es bueno recordarle Agradezco al ministerio de audio y dramas Que hayan dejado el cartel este tan bonito Para recordar la resurrección Esta señora llamada María Magdalena Era de una zona Que era conocido por algunos historiadores Y comentaristas como una zona Donde había una Estaba la cuna de la prostitución Quizás no practicaban eso En otras partes de Israel Pero iban allí Así que que no O como no sería la vida de aquella mujer Que para colmo estaba endemoniada Tuvo siete demonios Quisiéramos imaginarnos Lo horrible que sería la vida De aquella pobre mujer Viviendo en aquella ciudad Y probablemente ganaba su vida De esa manera Y encima de todo eso Estaba endemoniada Dicen las escrituras Que un día cambió su vida Cambió de una manera extraordinaria Cuando conoció a Jesús de Nazaret En una de las campañas De avivamiento De nuestro Señor Jesús Dice la palabra de Dios Que ella estaba Con muchas mujeres En una de las Estas actividades de Jesús Cuando ella Conoció al Señor Jesucristo Quien Le dio la libertad La libró La salvó La sanó De aquella atadura Señor La rescató De la atadura Que tenía De aquellos siete demonios Ese detalle De los siete demonios Lo sabemos Por los evangelistas Pero sobre todo Sabemos Que probablemente Algo grande pasó Y luego Jesús Le contaría a los discípulos O al menos Que ellos estaban con él Cuando lo vieron Y parece ser que es así Ellos fueron testigos Del cambio De aquella mujer Y era conocida Como María Magdalena Porque era de aquella zona Y el encuentro con Jesús Cambió su vida Lucas nos da ese detalle Y luego nos recuerda Más adelante Los evangelistas La vida de esta mujer Pero de una manera Especial y extraordinaria Sobre todo En el momento El tiempo De la resurrección De Jesucristo Donde en el pasaje Que se leyó Nosotros nos detuvimos En el versículo 10 Pero continuamos Si continuamos leyendo Que lo vamos a hacer Durante la predicación Vamos a encontrar El momento En que ella se encuentra Con el Señor Jesús Algo que nosotros Le hemos llamado Un hermoso encuentro De resurrección Un encuentro Que cada uno Tiene que tener Con el Señor Jesús El encuentro Está en el versículo 10 Perdón 16 Cuando Jesús Le dijo María Y entonces Ella se volvió Hacia él Volviéndose Ella le dijo Raboni Simple la expresión Simple el versículo Pero cargado Pero cargado Cargado De historia Y de teología Es un pasaje Que si lo consideramos Vamos a Ganar mucho Para nuestras vidas Espiritual Porque Yo quisiera Llevarlo a ustedes A lo que yo le he llamado El preámbulo A un encuentro Con el resucitado Que llevó Aquella mujer A aquel encuentro Con Jesús Luego quisiera Que consideremos Si es posible El encuentro En sí Porque ahí Tenemos que vernos Cada uno De nosotros Si queremos Si queremos Celebrar la resurrección Constantemente Todos los días Ese encuentro Tiene que estar En nuestros corazones Si es posible Vamos a ver entonces Lo que Jesús hizo Después de ese encuentro Como la comisionó Como le dio Un propósito Le dio Una función Especial Así que con esto En mente Les invito A que ustedes Lean Conmigo Allí Si lo quieren marcar En Marcos 16 Del 1 al 3 Y quiero que ustedes Sepan Que vamos a estar Viendo varios Todos los evangelistas Los cuatro Yo voy a ir citando A veces los menciono Donde lo dice A veces no Pero todo esto Ustedes lo van a tener En el website Si ustedes lo buscan Ignoren los subpuntos Enfóquense solo En los puntos Porque de hecho Yo no les puse Todos los subpuntos Dice la versión De Marcos Que cuando pasó El día de reposo María Magdalena María la madre De Jacobo Y Salomé Compraron especias Aromáticas Para ir a un gil Y muy de mañana El primer día De la semana Vinieron al sepulcro Y salido el sol Ya ha salido el sol Pero decían Entre sí ¿Quién nos removerá La piedra De la entrada Del sepulcro? Cuenta la escritura Que ellas estaban En la distancia Bueno Vamos a decir Que no muy distantes Estaban allí En la multitud Mirando Nosotros le decimos Que estaban al pie De la cruz En verdad No estaban tan cerca Porque Jesús estaba En aquel monte En la calavera En aquellas rocas grandes Y allí estaban Donde pusieron la cruz Y estaban los soldados romanos O sea que para entrar Subir a esa parte A la parte de la cruz Diríamos que es como de aquí A la puerta principal Y allí no podía entrar Subir cualquiera Porque estaban todos rodeados Allí debe haber habido Por lo menos O al menos Una centuria de hombres Cien hombres Allí estaba el centurión El principal Y si él estaba allí Pues probablemente Estaba con todo Su batallón O lo que diríamos El batallón En esa época Esa centuria Cien soldados romanos Y la gente Entonces estaban lejos Y decimos Al pie de la cruz Porque si Estaban al pie De esa loma O de esas rocas De la llamada La calavera Donde estaba la cruz Y ella estaba La última vez Que había visto a Jesús Estaba en ese grupo Probablemente En las primeras filas Mirando Y estaba llorando Y cuando bajaron A Jesús de la cruz Ella siguió A José de Arimatea Y a aquellos Que llevaron ¿Se acuerdan la historia? ¿Verdad que sí? Y vio Donde le pusieron Esas mujeres Fueron y vieron Así que sabían Cuál era la tumba Por cierto Esto es bueno Saberlo Y recordarlo Siguiendo El mensaje Del domingo pasado Porque Hay evidencia No estamos con seguridad Cuál es la tumba Pero si sabemos Había varias ahí Y si sabemos Que los discípulos No se equivocaron De tumba Porque habían visto Donde la habían puesto Y ahora dos mil años después Ella es otra historia Pero en ese momento Esa primera audiencia Sabía Con seguridad Donde pusieron a Jesús Donde lo habían puesto Y María Magdalena Estaba viviendo Ahora tres días después En aquella mañana Del domingo De resurrección Estaba viviendo Su fe Porque el encuentro Con Jesús Que vamos a llegar A ver en un momento Comienza Con la fe De María De María Magdalena Una fe Que no tiene sentido Dice que ella Junto con sus amigas Esas dos otras Discípulos de Jesús María la madre De Jacobo Y Salomé Compraron especias Aromáticas Para ir a ungirle Yo no diría Pero que tenían En la cabeza No esa es la cultura La costumbre Del pueblo judío Donde está eso escrito Búsquelo No Una costumbre Era un muerto Ya que sabía Que había Ellos esperaban Ver ya tres días después No iba a ser El cuerpo De Jesús Bonito Hermoso O sea Decimos eso De la manera Romántica Porque en él No había atractivo Para que le deseemos Para que sepan No lo digo yo Lo dice la Biblia Y el cuerpo Estaba probablemente Comenzándose a corromper Si hubiese sido Un cuerpo Normal Pero era el cuerpo Del hijo de Dios Nosotros sabemos El final de la película Podemos decir esto Pero ellas no Y compraron Especias aromáticas Y para colmo Tenían por supuesto Al menos tenían Claro en su mente Que cuando llegaran Iban a encontrarse La piedra Redonda Puesta todavía Quizás ya en ese momento Pudiéramos decir Que legalmente Podían mover la piedra No había problema Porque ya pasaron Los tres días Ya la ley Lo iba a permitir Ya los soldados Probablemente Ellos se fueron asustados Por la resurrección Pero si no Probablemente No hubiesen hecho nada Habiesen visto Aquellas mujeres Se hubiesen burlado Vamos a mover la piedra Good luck Háganlo O si llegan a llegar Con unos hombres Que la muevan Probablemente los romanos Hicieran algún arreglo Y dieran Pedirían A la jefatura principal Al centurión Esto es lo que está pasando Y a lo mejor dirían Bueno pues que lo abran Allá ellos con su muerto No estamos seguros Pero al menos Los primeros tres días No podían Porque era lo que querían Anás y Caifás Y toda esta mafia De religiosos políticos Que querían asegurarse Que no se robaban El cadáver de Jesús ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan de estos detalles? Pero ellas dijeron No importa Vamos a comprar Especias aromáticas Para ungirle Y luego cuando lleguemos Se mueven las piedras No sé que tenían En la cabeza todavía Bueno de hecho Estaban debatiendo De hecho Dice las escrituras Pero decían entre sí Detalles que nos da Marco ¿Quién nos removerá Las piedras De la entrada Del sepulcro? No importa Vamos para allá Tenían fe María Magdalena Era una mujer de fe Una mujer de fe Aun cuando las cosas No tienen sentido Y claro Ella sin saberlo Y sin haberlo leído Ella conocía De primera mano Lo que significaba Que la fe Es que cosa La certeza ¿Qué cosa es? Pues la fe La certeza de La convicción De lo que no Se ve Y claro Ella también Sabía de primera mano Que sin fe Era imposible Agradar a Dios Pero por sobre Todas las cosas Ella sabía Quien era ese Que estaba muerto Allí Y es el que le dio La libertad Cuando ella Estaba Endemoniada Probablemente Eso ella no lo olvidó Así que era una mujer De fe Una fe Que no tiene sentido Pero ella estaba Agradecida A Dios Y no le importó Dice la escritura Dice la escritura Que cuando ella Llegó allí Algo extraordinario Ya había pasado Llegaron aquellas mujeres Y la piedra Estaba Removida Estaba como Estaba aquí En este dibujo La piedra Estaba removida Podían entrar Y regresó Entonces O regresó A donde estaban Sus Amigos Los discípulos Dice la historia Que entonces Les contó Lo que había pasado Juan nos da Ese detalle El capítulo 20 Versículo de 1 al 10 Y está como bien Leyó el hermano Bueno Dice el versículo 2 Entonces corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Estoy combinando Dos evangelistas Para tener esa perspectiva Aquel al que amaba Jesús Y les Me dan el agua Por favor Y les dijo Se han llevado Del sepulcro Al Señor Gracias Gracias Se han llevado Al Señor Se lo han robado Y no sabemos Donde le han Puesto Ese fue su primer Mensaje evangelístico Después de la resurrección Ustedes se imagina Si todavía Tuviéramos nosotros El mensaje ese Déjame hablarte De Cristo Cuando el murió A los tres días Se robaron su cuerpo Y más nunca Se supo de él Pero si crees en él Vas a tener vida ¿Cuál vida? Es un muerto Más que Como otro cualquiera Morir Muere cualquiera Lo que él hizo Es lo que no Cualquiera puede ser Solo el hijo de Dios Jesús de Nazaret Y aquellos que Resucitaron En su tiempo Es porque Él Los resucitó No por sí mismo Y los que Resucitaron Por cierto Cuando él murió En la cruz ¿Se acuerdan Que resucitaron Algunos? Es un milagro Es un milagro Que no podemos entender Pero si sabemos Que es muy poderoso Algunos historiadores Sefo Y alguna gente Hicieron algunas alusiones Pero todo el mundo Quería guardar silencio Es como si CNN estuviera en aquella época De algunos canales Y guardaban silencio No, no mencionen De estos muertos Que están apareciendo No tenían ni idea Con Jesús Todo es confusión Sobre todo Cuando se busca Como si él estuviera Todavía Muerto Ellas iban a practicar Una religión Ellas iban a practicar Algo que Algunos De alguna manera Practicaban Pero no era normal Porque ya no podían Tocar más a los muertos Ya se acabó Ya dejen que sus muertos En el contexto De las palabras del maestro Dejen que sus muertos Entierren a sus muertos No quiero tomarlo Fuera del contexto Pero al menos Tienen la idea De que una cosa Son los muertos Y otra cosa Son los vivos Y ya murió Murió Se acabó Si vamos a ungir Lo que sea antes De morir O muerto En el momento En que muere Para enterrarlo Ya después Usted no sabe Cuál va a ser La sorpresa Pero era una fe Que no tenía sentido La fe que usted Necesita tener Para conocer a Jesús Tiene que ser así Y hace falta Porque si usted Hoy más que nunca Se pierde más tiempo En noticias En Youtube En TikTok En Whatsapp En cuanta basura hay Mirando aún el futuro Que si mañana Hay un eclipse Que si mañana Esta que se acaba Que es el fin del mundo Que si viene Que pasa Han habido muchos eclipses Un terremoto en Nueva York Y han habido terremotos En Nueva York En el pasado Búsquelo Han habido Sencillos Más allá Cada ciertos años 70 años 80 años Pero no es nuevo Hay un millón De cosas que pasan Pero nosotros Estamos tan centrados En nosotros Que oh mira Ya viene Cristo Si viene amén Pero vamos Si acaso Preparen sus viles Y no piensen Escaparse Vamos a esperar A que el verdaderamente Venga Que va a hacerlo Va a hacerlo Se quiere vivir Como si el viniera ya Esto es un comercial Sobre la venida de Cristo Nunca se les olvide Y aquel mensaje evangelístico De esta mujer Fue negativo Fue triste Se han llevado Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde le han puesto Y Pedro y Juan Por cierto Salieron corriendo Rápido Corrían los dos Pero el otro discípulo Corría más Claro Juan Era joven Y llegó primero Que Pedro Llegó al sepulcro Y bajándose a mirar Descendió allí A mirar Y ups Si es verdad Y bajándose a mirar Vio los lienzos Puestos allí Pero no entró Pero vio que estaban Los lienzos Luego llegó Simón Pedro Tras él Y entró En el sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús Y no puesto Con los lienzos Sino enrollados O sea que Aquí no hay un robo Aquí no hay nada extraño Que dice María Magdalena Que le pasa Entonces Entró el otro discípulo También Y nos llama la atención Que dice Que habían venido Primero al sepulcro Y dio Y creyó Si es verdad Lo único Que no creyó El mensaje Evangelístico El mensaje De Cristo Verdadero Y es que Jesús Había resucitado Hasta el momento Solo había creído El mensaje De aquella mujer Que todavía No había visto A Jesús En persona Tenía un evangelio Incompleto Como muchos En los templos De hoy en día Probablemente Aquí hay algunos Así sentados No tienen el evangelio Completo De Jesucristo Claro Eso estaba fríamente Calculado Como dice el evangelista Porque aún no habían Entendido las escrituras Que era necesario Que resucitase De los muertos Y volvieron Los discípulos A los suyos Regresaron Esto es un pasaje Hermoso Si Es hermoso Ver como La resurrección De Jesús Fue alquestada Por Dios De tal manera Que primero Daba una impresión Como que Dios Sabía en el futuro La gente Van a tener La misma impresión Voy a entrenarlos Desde el principio Voy a prepararlos Porque van a escuchar De la resurrección Pero no van a creerlo Tienen que conocer A Jesús Primero Para creer En la resurrección Usted no puede Ver un milagro Y luego creer En Cristo El milagro No da fe Antes que María Maldarena Sabes que Vieron La resurrección Los soldados Romanos Y por dinero Fueron capaces De callarse la boca Y no decirlo Un milagro No hace nada Ah pero una experiencia Con Jesús Una conversación Con Jesús Ya eso es otra historia Dios y María Pudiéramos decir Que está manifestada En nosotros A veces nosotros Estamos pensando Se han robado El cuerpo de Cristo Claro Nos llama la atención También Que aquellos discípulos Volvieron A los discípulos O a los suyos En el versículo 10 De Juan Ahí lo tiene Lo tiene marcado Que interesante Volvieron los discípulos A los suyos Si Imagino que cuando llegaron María tenía razón Se robaron Pasó algo Se robaron el cuerpo Se robaron el cuerpo Del maestro No está Ellos estaban Alarmados Me imagino Si Ellos no conocían Que había pasado Pero cuando se fueron En lo que se iban Llegó Me imagino Que entonces Llegó María Porque ella Hizo una primera carrera Para ir a la ciudad Y decirle A los discípulos Lo que había pasado ¿Verdad que si? ¿Se acuerdan? Ellos vinieron Claro Dos hombres Que venían corriendo Claro Hoy en día No es así Porque hoy en día Supuestamente Las mujeres Y los hombres Son igualitos Corren lo mismo Los dos pueden Hasta salir embarazados Si Y las mujeres Pueden subirse En las escaleras Y cambiar las luces Y los hombres Pueden quedarse en las casas Y ser los que cuidan A los bebés Y eso que hay Y el que piensa Lo contrario Es un machista Malo Perverso Exacto Parece un comercial Crítico a esto Que está pasando Hoy en día Pero lo normal Es que pase esto Ella llegó Y ya se habían ido Ya habían regresado ¿Verdad que Pedro Se las traía? Bueno Luego en el futuro Se conoce más sobre Pedro Tenía todas las cosas No voy a hablar Del pobre ahora Otro día Hablaremos de Pedro Pero Era tremenda pieza El Señor tuvo que lidiar Mucho con él Ustedes conocen Otro día Él podía haber esperado Y Juan también Se fue Podría haber esperado Porque María Magdalena Fue la que les dio el aviso Para al menos Chequear con ella Y decirle María no sabemos Que pasa Les fue Vamos a ver que pasa Vamos a orar Vamos a hablar No entendemos Vamos a ir No sabemos Que podemos hacer No podemos ir a la policía Porque los romanos Están de parte Del crimen Y el pueblo también Y todo el mundo Pero vamos a ver Que hacemos Se fueron Y la dejaron Claro eso es bueno Eso es bueno Porque es ahí En la soledad Cuando llegó María Donde ella tuvo Su experiencia Su experiencia con Jesús A mirar este pasaje Para domingo pasado De resurrección Y luego esta semana Refrescar más Y aún anoche Esta es una de las líneas Que más Me tocó El encuentro con Jesús A veces Lleva El preámbulo Para encontrarse con Jesús Lleva un tiempo De soledad De confusión Donde los demás Los demás discípulos No están allí Ya vimos Ya chequeamos Nos vamos Y ella se quedó allí Ella llegó sola Me imagino que ya Ahora cansada Confundida Ya no tenía ya La adrenalina Y el embullo De probablemente No tenía ya Ni las especias aromáticas Ya lo había tirado Probablemente Ya las amigas María y Salomé Ya se habían ido Probablemente María la madre de Jesús Y todo el mundo Estaban por su rumbo Pero ella Si regresó Y estaba allí sola A pensar en esto Casi que por poco Cambio el título Del sermón Porque no es el domingo De resurrección Pero como estamos En tradición No importa Le iba a poner La soledad de María Y estaba ahí sola Es en ese momento Donde uno puede conocer Al Señor de cerca Es en ese momento Cuando ella está sola Dice y ahora que Nuestra esperanza La crucificaron La enterraron Y ahora se la robaron El único hombre Que me mostró amor Genuino No era sexo Lo que él quería Era todo lo que él quería Era darme la libertad Y librarme De los siete demonios Él me amaba Yo andaba con él En su ministerio Yo andaba con Jesús Yo andaba con él Y con los apóstoles Yo les servía Y ahora se fueron Todas estas pilas De hombres Y aquí estoy yo sola No sé si se puede imaginar O seré yo solamente Que se lo imagina Pero yo estoy convencido De que ella tenía Que haber tenido Su momento De confusión Y de depresión Y eso es bueno Porque para conocer A Jesús De cerca Y escuchar su voz Como lo vamos a ver Más adelante Hace falta Un momento Así ¿Cómo te sientes En victoria? Mentira Cuando no hay victoria No hay victoria Y punto Y se acabó Yo siempre estoy bien Con el Señor Mentira Hay veces que puedes pensar Que está muerto Que está en droga O que está dormido Porque él lo hace A su tiempo Él no estaba jugando A los escondidos Él estaba esperando Que estaba esperando Ahora tiene para mi sentido Estaba esperando A que María Magdalena Estuviera sola Sinvergüentas Y perversos Teólogos contemporáneos Que quieren decir Liberales Que María Magdalena Y Jesús Tenían algo Entre ellos Es que no pueden conocer El amor de Cristo El amor de Dios No, no lo conocen Por eso todo Lo hacen así De manera tan perversa Es en ese momento De soledad Donde María Quizás podía recordar El pasaje No sé Yo inventando Mi pasaje de Isaías Que me encanta Isaías 40 Él da fuerza El esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Oh pero aquí está Él tenía la costumbre De hacer eso Cuando menos Parecía Él llegaba Por cierto Ella estaba afuera Llorando junto al sepulcro Versículo 11 Ella estaba en llanto Llorando Con su cajita de clines Que se estaba acabando Y mientras lloraba Por cierto Se inclinó Para mirar dentro Deja de ver Una oportunidad más Quizás yo no vivía Déjame volverme a su mar Ahí llorando Mirando Y Dios No está Jesús Con toda seguridad No estaba Por cierto Que ahora Vio una revelación Extraordinaria Vio dos ángeles Que se añadieron Aquí a la historia Que no lo vieron Ni Pedro ni Juan Claro Está en el apuro Dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno a la cabecera Y el otro a los pies Está linda la historia Esa verdad Esto está más lindo Y poderoso De lo que nos imaginamos Porque ahí habían Dos ángeles Uno a la cabecera Y otro a los pies Algo así Como dos guardianes Del nuevo pacto Pero los amantes De la teología El arca del pacto Tenía dos querubines Una en una punta De la tapa Y otra en la otra Lo que María No sabía No había podido Cantar No lo entendía Es que allí Había estado El cuerpo Del nuevo pacto De Cristo El ser divino Con el que tenemos Un nuevo convenio Con nuestro Dios Para ser salvo El que cree en Jesucristo Cree en el Señor De Jesucristo Será salvo Tú y tu casa Hay salvación Sobre Cristo Todo el que confiese En el nombre de Jesús Será salvo Y allí estaba Allí estuvo ese cuerpo Y ahora habían dos ángeles Este es un paréntesis Teológico Solamente para Que lo meditemos Y le dijeron Mujer La gran pregunta ¿Por qué lloras? Estaba allí Porque Se llevaron a mi Señor Mi Señor Me imagino que ella Por supuesto Como estaba hablando Ya sea arameo Hebreo Cualquiera de los dos Iba a sonar igual Esa palabra Adoné Adoné Adon Señor Y primera persona El singular Ok Mi Señor Adoné Adoné Dicen en inglés La pronunciación En inglés Es mi Adoné Es Adoné Señor mío Me lo han robado Eso es fe No tiene sentido Se lo robaron Pero sigue siendo Mi Señor No sé Qué ha pasado Pero es mi Señor Es Cristo tu Señor Todas las cosas divinas En cuanto a su relación Con el hombre Son tan Primera persona El singular Es un pasaje grande Jehová es Mi Pastor Mi Señor Mi Adoné Echai Mi Salvador El Señor El Señor Es mío Y yo soy de Él Como el famoso himno Ahora soy de Cristo Y yo también es Él Me encanta Ese himno ¿Por qué lloras? Porque se ha llevado A mi Señor Cuántas cosas O detalles interesantes Aparecieron En aquella resurrección ¿Verdad que sí? Los ángeles Todo aquello Recordándonos Aquel pacto Recordándonos Que ahí Ahí algo grande Va a pasar Sí ¿Por qué lloras? Es en esa soledad Por cierto Esa soledad Fue como la soledad De Agar Aquella mujer Que estaba sola En el desierto Cuando Abraham La votó Porque Sara Se lo pidió Y bueno También estaba A la orden de Dios Y tenía que irse Y se fue Ahí en el desierto Ella clamó a Dios Y el niño lloraba Y Dios escuchó La voz del muchacho Y se apareció El ángel de Dios Que llamó a Agar Y le dijo No te preocupes No te preocupes Y le dio agua Y le dio Y la preparó Y entonces Cogió fuerza Y le dio promesas Sí Y por cierto Dice Dice el pasaje Que entonces Dios abrió Ese día Los ojos De ella Abrió los ojos Y vio una fuente De agua Que aunque eso Fue literal También En su vida espiritual Eso fue poderoso Porque ella sabía A partir de ahí Que Dios Iba siempre a ser Su fuente De agua Sí Ojo Esto Este pasaje Me acuerda Por lo menos A mí me acuerda David Sí Cuando estaba En un combate Famoso Y tenía Su esposo De su familia Y sus agentes Y todos Sus hombres Estaban en la ciudad De ciclar Cuando salieron A un combate Contra los amalecitas Regresaron Los amalecitas Habían hecho una trampa Hicieron que se fueran Cuando regresaron Ellos habían tomado todo Y entonces David con los hombres Se levantó Para luchar Pero estaba cansado Habían pensado En apedrearlo Si los que un día Lo alababan Ahora querían apedrearlo Y él estaba Desbastado Dice el pasaje Que David Se fortaleció En Jehová Su Dios Y que decir de Jesús Cuando andaba solo Cuando se sentía solo Despreciado Y desechado De los hombres Oh varón de dolor Experimentado En aflicción En dolor En sufrimiento Esa era su Su especialidad Sí Es allí donde aparece La obra de Dios Y María Tuvo su momento Tuvo su día María Magdalena Tenía esa fe Que no tenía sentido Pero María Magdalena Había nacido de nuevo Y había tenido Un encuentro Con Cristo en el pasado Y tenía la fe ciega Que hace falta Para sentir La presencia del Señor Y ahora ocurrió El versículo 9 Nos cuenta la historia Ahí en Juan Que habiendo Pues resucitado Jesús por la mañana Cuando ella llegó allí Con aquella fe Todo fue un caos Pero ahora aparece Una historia diferente Que por cierto Marco me encanta Como nos da el detalle De como ella Escuchó y vio Lo que había pasado Con una perspectiva Diferente a los demás Pero como fue esto El encuentro De Jesús De Jesús con María ¿Cómo fue? Cuando ella vio los ángeles Cuando ella siguió llorando Cuando ella se alejó Entonces de la tumba Imagino que se tiró En el piso Ya no podía más Y es allí Donde se revela Nuestro Señor Y entonces Hasta uno se puede confundir Dice el 14 Versículo 14 Este pasaje El versículo 9 Que ya había Cuando ella había dicho Todo esto Había hablado con los ángeles Entonces vio a Jesús Que estaba allí Mas no sabía Que era que Jesús Primero no sabía Que era Jesús Finalmente lo vio Me tengo que detener aquí Ay hermano Yo sé que ustedes Están apurados Algunos tienen hambre Pero Yo estuve enfermo El domingo pasado Así que vio a torturarlos Unos poquiticos Minutos extras Ya estoy bien Si Entonces yo Denme unos minuticos extras Dice el pasaje Y nos da un dato Interesante Hermoso Vio que Jesús Estaba allí Mas no sabía Que era Jesús Yo creo que yo no había Meditado en esta línea Antes En esta línea En particular Wow María estaba María Magdalena Como estoy yo A veces Como estamos nosotros A veces Vemos a Jesús Y no le vemos Vemos su obra milagrosa Y no la vemos Le conocemos Y no le conocemos Y Jesús le dijo Mujer Porque llora La misma pregunta Que hicieron los ángeles A quien busca Y es más Ahí aparece No solo que ella No lo conoció Sino que hasta Lo confundió Con otro Con el hortelano El que atendía El sepulcro Y dijo Ella pensando Que era el hortelano ¿Quién piensa usted Que es Jesús? ¿Se acuerda Cuando Jesús Le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente Que yo soy? ¿O que es el hijo De los hombres? ¿Se acuerdan? O algunos piensan Que eres Elías ¿Se acuerdan? O Moisés Etcétera Y entonces ¿Pero qué creen ustedes? Y Pedro le dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente ¿Se acuerdan de eso? Es fácil Pensar Que Jesús No es Quien dice ser Ustedes tienen idea Con cuantos cristianos Yo hablo a veces Que están dudando De su fe Muchos Sobre todo Me pasa con jóvenes De 19 20 y algo De años A veces entran Al ejército Y empiezan A dudar Con jóvenes Que van a los colleges Y comienzan A dudar Pero no hay que ir muy lejos Es en los templos Y en las iglesias Y un porcentaje grande Según ciertas investigaciones Que han hecho Barnard Y varios grupos De investigaciones Un porcentaje grande Que no creen En la resurrección De Jesucristo Llenamos los templos El domingo de resurrección Como el domingo pasado Que es el domingo Donde más gente van A todos los templos En los Estados Unidos Y muchos de los que van Van por una tradición Pero no porque creen Jesús estaba allí Y ella no sabía Que era Jesús Dio a Jesús Versículo 14 Que estaba allí Mas no sabía Que era Jesús Oh veamos En este encuentro El corazón de María Hacia Jesús Versículo 15 Dice que Señor Si tú lo has llevado Dime donde lo has puesto Yo lo llevaré Eso es un corazón De fe De amor Por Cristo No tiene sentido Pero sabes que Dime donde está Yo lo voy a buscar Ese pasaje Nos habla De como era El corazón de María ¿Cuán interesado o interesada Está usted en buscar De Jesús ¿Cuánto? ¿Cuánto? Señor Si tú lo has llevado Dime donde lo has puesto Me llama la atención La ironía Le está llamando Adón Sin ella saber Que ese es el verdadero Adón 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 Un favor ¿Sabes dónde? ¿Dónde está? Tú lo has puesto En un lugar Y ella no sabía Que ese Adón Era su Adoni Su Adonai Que ironía Que interesante Le preguntó Pero no No pude entender Señor ¿Dónde lo has puesto? Y entonces Jesús Ella está tirada En el piso Está clamando Está llorando Versículo 16 Entonces viene El gran encuentro O las grandes palabras Listos Las conocen Jesús Le dijo María ¿Ustedes se imaginan Eso cuando ella Escuchó María? Porque ese es Jesús Él nos conoce Por nuestro nombre Él conoce En el caos En que nosotros Podemos estar metidos Él conoce Cuando estamos En el valle De sombra Y de muerte Él conoce Cuando estamos En el dolor Cuando estamos En la vergüenza Cuando estamos En la deshonra Cuando estamos Que no podemos más Él conoce Y nos llama Por el nombre nuestro Y no No somos esquizofrénicos Pero Él nos llama Y no tenemos Que estar buscando Ahora escuchar El nombre de Dios Como en la película ACD People No No we don't Nosotros sabemos Que ya Él nos ha llamado Y nos está Constantemente guiando Y llamándonos Y nosotros A veces somos cabezones Y no escuchamos Voz O nos queremos Abrir Nuestro corazón Cuando Él tiene Esa hermosa Iniciativa De llamarnos Por nuestro nombre Oh Después de la Resurrección De Jesús El primer nombre Que el Señor Jesús utilizó María María Volviéndose Ella Se viró Le dijo Rabón No le dijo Rabón O Rabá Como digan Las pronunciaciones Que tiene la gente Que es maestro No Le dijo Mi maestro Rabón Primera persona De singular Mi maestro Y esto tiene mucho sabor Porque muchos No tienen a Cristo Como su maestro Es Jesús Tu maestro Es Jesús El que te enseña Es Jesús El que te muestra Él utiliza Su Santo Espíritu De quien hemos hablado En estos últimos tiempos En un momento Pensé En predicar Sobre la resurrección De Jesucristo Y como el Espíritu Santo Estuvo allí Pero no Yo dije No vamos a hablar De este pasaje ¿Por qué? Porque me llama La atención Que a menudo Estamos con Jesús Pero pensamos Que está vivo Pero pensamos Y vivimos Como si no Lo estuviera Y no lo tenemos Como nuestro maestro Me enseña Mi lógica Me enseña Mi razón Me enseña La ciencia Me enseña Las amistades Me enseña Los libros De religión Me enseña Los libros De teología Me enseña Youtube Me enseña Tiktok Me enseña Whatsapp Y todo el mundo Me enseña Pero cuantos Podemos decir Porque es difícil Queremos que nos enseñe Jesús Mi maestro Mi maestro Y esto nos lleva Entonces A que este Encuentro Verdadero Es el encuentro Que tenemos que tener Cada uno de nosotros Con Jesús Ese encuentro Resulta En algo En algo Hermoso Aquella mujer Tuvo mayor Propósito En su vida Dice el pasaje Jesús le dijo No me toques Y estaba Imagínense Se tiró en el piso Imagínense Abrazarlo Jesús le dijo No me toques Porque aún No he subido A mi padre Ese es un pasaje Como otro Donde Jesús no quería Con su cuerpo glorificado Que lo tocaran Hay mucho simbolismo Pero básicamente Todavía ustedes No están A ese nivel Esperen Van a estar Van a estar Igual en un cuerpo glorificado Vamos a abrazarnos Hay mucho Que explicar Sobre esto El tiempo apremia Y no voy a dejarlo Un lado Pero viene el momento En que se vamos a abrazar Al Señor Jesús Y lo vamos a ver Cara a cara Y ese himno Que cantamos En los funerales Cara a cara ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Cara a cara Espero verle Más Vamos a verle Cara a cara Cara a cara Vamos a ver al Señor El que nos llama Por su nombre El que nos escoge El que nos llama Aún desde antes La fundación del mundo Dice Tú, 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 tú Sí, tú Prostituta Con cierto demonio O tú hombre homosexual O tú drogadicto O tú asesino O tú criminal O tú político O tú republicano O tú demócrata O tú presidente Ladrón y asesino O tú dictador Quienquiera que seas Te escojo Y te llamo Eso es lo que el maestro Quiere que veamos En este pasaje Esta historia No se puede quedar Como un documento Simple e histórico Lo es Pero que tiene que ver Algo con nosotros Con cada uno de nosotros El Señor Todavía nos llama Todavía Él quiere hacer algo Vamos a sacar A Jesús De las páginas De la Biblia Tenemos como A veces Nos unimos a la mentalidad Liberar De los teólogos Que dicen que Jesús Fue un mito O que Jesús Es un hombre Fue un hombre verdadero Pero que nosotros Los creyentes Lo hemos convertido En un mito Lo hemos mitologizado No, no Él es el Hijo de Dios Él vino Él se despojó Se desprendió De todo lo que Él tenía De su gloria Para vivir Venir Y ser hombre Y tomar Hombre Forma de hombre Y no cualquier hombre Sino de siervo Y morir Y muerte de cruz Ese Jesús De Nazaret Y ahora Resucitó No me toque Pero un día Vamos a ver Vamos a ver Entonces María Hizo algo especial Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas De que había visto Al Señor Y que le había dicho Estas cosas Amados hermanos Esta es la segunda vez Que María Regresa María Magdalena Regresa A los discípulos Se acuerdan la primera Que pasó en la primera vuelta Se han robado al maestro Un evangelio insípido Un evangelio De resurrección A medias Se lo han robado Pero ahora Tenía otro evangelio Ahora tenía otra noticia Ahora se tenía algo que decir Y por cierto Tú Pedrito Y Juan Tú también te fuiste Me dejaron allí sola Yo lo vi Yo hablé con él Y me llamó Por mi nombre Imagino aquella mujer Contando Contando Con todo lo que nadie Jamás había contado Eso si era un evangelion Un evangelio O sea Una noticia Nueva Evangelio Significa eso Noticia Nueva Una noticia Que nadie Ha contado Jamás No Nadie Nadie Los griegos Tenían algunos Mitos Pero todavía Son mitos Nosotros Tenemos a uno Que no es mito Es real Jesús de Nazaret Vive Y finalmente Vi a terminar Con las palabras De Marcos Porque era un detalle Interesante Y mientras Iban a dar las nuevas A los discípulos He aquí Jesús Le salió Al encuentro Perdón Mateo Mateo 28 Al encuentro Diciendo Tengan en mente Que ahora Él le salió Al encuentro No solo A María Magdalena Sino a todas Las mujeres Ese es el detalle Que da Mateo Ahora Ahora no es Sola María Estaba ahí Con ellas Ahora es a las Que fueron De madrugada A ungir Su cuerpo Es aquí Es aquí Jesús le salió Al encuentro Diciendo Salve Y ellas Acercándose Abrazaron Sus Pies Y le Adoraron Este es el Evangelio De Mateo Un evangelio Que tiene una Agenda Para decir Jesús Es el Rey De los Judíos Digno De adoración Digno De tirarse A sus Pies Y abrazarle Y adorarle Entonces Jesús les dijo No temáis Y Dar las Nuevas Hermanos Para que vayan A la iglesia Y allí Me verán Ese es El Jesús Resucitado Podemos Abrazar Sus pies Podemos Adorarle Podemos Pensar En él No conocemos Su cara No sabemos Cómo es No sabemos Cómo era Con seguridad No este Jesús Flojito Que ponen Bonitillo Occidentalizado Que ponen Con la barbita Colorada Y ojos azules A veces Y qué tal Si era un negro Y qué tal Si era un latino Porque David Llamaba la atención Porque era un rubio Entre los millones Y millones que habían Qué tal Jesús no le interesa Cómo lo veían Ni cómo le ven No Sencillamente Él quiere que sepamos Que podemos ir ya Y abrazarle Y podemos sentir Su presencia Y nosotros Podemos reconocer Que él está vivo Y podemos creerlo Y podemos también Hacer sobre todas Las cosas Lo que él les mandó Aquellas mujeres Vayan a Galilea Y allí Me verán Viene el momento Donde nosotros Vamos a verle Otra vez En persona Y lo vamos a ver Como el rey Poderoso Y resucitado Y en persona Vamos a verlo Tal como Él Es Probablemente Va a tener Sus marcas No tiene por qué Tenerle El divino Se pueden ir En segundos Pero él quiere Que veamos eso Un momento Como lo hizo Para que Tomás Lo viera Buena tontería Tomás Esta gente Dudando Total Jesús tenía el poder Para que no quedara Ninguna marca Pero él quería Que la vieran ¿Por qué ustedes creen Que Jesús Él es el que controla La materia Con él no hay puerta Él llegó allí Atravesó la pared Con él no hay puerta Con él no hay ventana Con él no hay pensamiento Lógico Con él no hay nada Excepto Que es real Y si hay algo Que queremos tener En esta En esta semana La semana pasada Resurrección Hoy y siempre Que nuestro Señor Jesús Es real Y si usted Quiere verle Sentir su presencia Y conocerle Conocerlele cerca Y ver su obra En su vida Tienes que hacer Como María Magdalena Lo primero que hizo ella Fue una experiencia Con Jesús Al estar en los cultos Evangelísticos Del Señor Del Maestro Cuando él estaba Haciendo milagros Y predicando Ella vino No sabemos Cómo fue Ni cómo lo hizo Pero él La salvó Y usted Necesita esa salvación Ahora todo lo que hay que hacer Es creer en Jesús Quien murió en la cruz Por nosotros Murió por nosotros La muerte Que nosotros Merecemos Porque usted piensa Que usted es bueno Usted no es bueno Quiere nadie bueno No lo somos No hay bueno Ni siquiera uno No lo hay No Pero Dios dio a Jesús Cordero perfecto Sin mancha Para que aquel día A las 3 de la tarde Él muriera por nosotros Cordero perfecto Y tres días después Resucitó Quiera Dios Que esa resurrección Esté en nuestras vidas Que esa resurrección Y ese testimonio De María Magdalena Sea el nuestro Y que podamos conocer Verdaderamente a Jesús El Cristo resucitado Entre nosotros Amén Gracias